El seminario está a cargo de la doctora Marcela Herrera. Marcela es física de la Universidad del Valle, Colombia, 2010. Tiene maestría y doctorado en la Universidad de Santo André, Brasil, y durante el doctorado una pasantía en la Universidad de York, en el Reino Unido. Marcela, actualmente es postdoc de la Universidad del Valle y docente, profesora de la Universidad Autónoma de Occidente, en Cali. Entonces, Marcela, gracias por haber aceptado la invitación para escuchar su presentación aquí en la Seminario de Materia Condensado. Marcela nos va a hablar sobre la verificación experimental de la relación de fluctuación cuántica detallada para un sistema interactuante. Bienvenida, adelante. Muchísimas gracias, profesora. Antes de comenzar la charla, quiero agradecer por la invitación. Para mí es un placer enorme poder presentar estos resultados aquí en la Universidad de los Andes. Los temas que voy a tratar en este seminario están relacionados con una área que se llama termoigámica cuántica. Y en ese seminario les voy a mostrar un experimento que realizamos para verificar una relación de fluctuación en un sistema que tiene interacción. Ese trabajo se desarrolló en colaboración con John Beckerson, el profesor Rodríguez César y la profesora Irene Amigo. Bueno, antes de mostrarles los resultados de este experimento, me gustaría hablar un poco de la conexión que existe entre la termodinámica y la información. Entonces, tenemos aquí, de los primeros computadores, el ENIAC, en 1946, que utilizaba válvulas de vacío para procesar la información. Ese tipo de sistema tendía a calentarse mucho y duraba muy poco. Con la primera revolución cuántica, pues eso nos permitió tener desarrollos enormes, como el láser y el transistor. Y eso nos permitió tener una microelectrónica mucho más eficiente para desarrollar computadores con un mejor performance. Entonces, aquí tenemos el primer transistor en el 47. Y aquí les muestro, digamos, todo ese progreso a lo que nos ha llevado ya a tener un manejo del sistema de un único electrón, de un único electrón en un transistor. Entonces, pues este avance fue bastante relevante, que de hecho mereció el premio Nobel en el 56. Con este sistema, se puede entonces desarrollar lo que nosotros llamamos ahora como computación convencional, porque pues a pesar de que el sistema físico tiene efectos cuánticos a la hora de hacer el procesamiento de información, pues se tienen nada más procesos clásicos. Entonces, tenemos aquí algunas compuertas lógicas, las más conocidas, el A, el OR. Y para poder tener esas diversas compuertas, entonces se utilizan los transistores en diferentes configuraciones para poder desarrollar cada una de estas operaciones. Y, bueno, aquí el transistor funciona, eso que codificamos nosotros de forma binaria como 0 y 1, funciona en el dejar o no dejar pasar una corriente. Bueno, y con la combinación de estas puertas lógicas podemos tener operaciones mucho más complejas de procesamiento. Si ustedes ven aquí, estas compuertas tienen dos inputs de entrada y solamente un bit de salida. Es decir, que en el proceso en el que se desarrolla esta puerta, hay una pérdida de un bit. Es por eso que estas puertas se conocen como, o esos procesos se conocen como irreversibles. Aquí, en la década de los 60, Landauer, que trabajó en IBM, él propuso que para este tipo de procesos de información de forma irreversible, existe un límite en la forma en que se puede hacer las operaciones. Y está dado precisamente a esa irreversibilidad cuando se borra un bit de información. Entonces, aquí está relacionado con KBT logaritmo de 2, que es aproximadamente 0.69 KBT, donde KB es la constante OSMAT y T la temperatura. Es por eso que cuando nosotros realizamos algunas operaciones en el computador o en el celular, estos dispositivos, su tendencia es aumentar un poco la temperatura. Y pues de hecho, pues antes eso era un proceso aún peor en cuanto al crecimiento de la temperatura. Aquí pues hay un gráfico donde se muestra, a medida que hemos tenido avances tecnológicos, a medida del tiempo, pues por ejemplo en el 95, esta era la cantidad de energía que se disipaba en este tipo de procesos. Y ahora, esta gráfica solo está hasta el 2015, pero muestra que es del orden de los 1.000 KBT. ¿Sí? Esto está en orden de KBT. Es la energía que se disipa en estos procesos. Y ese gráfico fue hecho para memorias convencionales que nosotros utilizamos. Aquí muestra una tendencia de que si seguimos con los avances tecnológicos actuales, es probable que en el 2035 lleguemos al límite que predice Tandawa. Es probable que se llegue no en forma comercial, pero es posible que lo consigamos en el laboratorio. Otra forma que es un poco más conocida de ver el límite de la computación estaba bajo la ley de Moore. Él fue el cofundador de Intel y él predijo en 1956 de que cada dos años se estaban duplicando las cantidades transitorias que se podían colocar en un chip. Entonces, esa predicción se ha venido cumpliendo muy bien a medida de los años. Y ya tenemos actualmente chips con 10 a las 9. De hecho, creo que en este año hemos tenido un avance mayor que tiene un poco más de eso. Bueno, entonces, este gráfico también es como una forma de ver que nos estamos acercando. Cada vez los transistores tienen que tener una dimensión cada vez más pequeña. Y estamos llegando al límite de partículas, de sistemas cada vez más pequeños. De hecho, aquí tenemos un gráfico de IBM que muestra la base del sistema físico, de los sistemas físicos que se han utilizado para computación. Y predice, de hecho, una fecha estimada dentro de tres años, que podríamos tener los primeros computadores comerciales. Donde se utilizarían ya sistemas cuánticos y efectos cuánticos para el procesamiento de la información. Aquí yo les quería mostrar este artículo, que me pareció bastante interesante. Es un artículo de economía. Y muestran que esta área es realmente muy relevante. Y muchos países están invirtiendo bastante en el desarrollo de las nuevas tecnologías. Ese artículo acá también es un artículo divulgativo. donde hablan de esa carrera eminente por el desarrollo del computador cuántico. Ustedes mencionan empresas importantes, o sea, como Google, Microsoft. Y aquí tenemos un resultado actual de, digamos, de lo que tenemos actualmente como el ecosistema de la computación cuántica. O sea, donde no solamente empresas grandes como IBM, Microsoft, o Google, le apuestan a este tipo de tecnologías. Sino que ya tenemos diversas empresas trabajando en este tipo de sistemas. Bueno, todo esto que he mencionado hasta ahora son las conocidas tecnologías cuánticas. que no solamente tienen relevancia en la computación, sino simulación cuántica, inteligencia artificial cuántica, dispositivos de medición, donde se pueden usar fenómenos cuánticos que hacen la medición mucho más precisa que la metrología cuántica. Entonces, algo también bastante relevante es la forma de encriptar la información utilizando ya características del sistema físico y no como se encripta de forma clásica, que es debido a la dificultad de resolver un problema matemático complejo que finalmente se puede resolver utilizando computador cuántico. Entonces, aquí vemos que al final todo esto va a estar relacionado con la terminología del sistema. Porque a pesar de que la mecánica cuántica utiliza operaciones reversibles, al final pues para desarrollar los dispositivos, para poder tener el sistema con enfriamiento, pues vamos a tener que llegar a analizar la terminología del sistema. Y bueno, ahora estamos en una posición donde ya podemos tener control de sistemas en esas escalas, como únicos fotos, sistemas con un único átomo. Y de hecho, esas herramientas, esas técnicas fueron tan relevantes que en el 2012 merecieron el problema. Bajo estas escalas, vemos que las fluctuaciones por fuera del equipo se hacen bastante relevantes. Y bueno, acá les dejo un artículo divulgativo donde habla que todo esto de la termodinámica cuántica se le está llamando ahora la segunda revolución industrial. Bueno, yo no mencioné al inicio, pero si de pronto, no sé cómo es la dinámica del seminario, si de pronto tienen alguna duda en medio de la charla, pues no hay ningún problema o algún comentario. Bueno, yo voy a empezar acá. Como prefieras, si las prefieres que vayan intercambiando las preguntas o hacia el final. Sí, está bien. Bueno, está bien. Se hace como un dinámico también. Bueno. Bueno, aquí voy a empezar con esta definición del trabajo hecho sobre un sistema cuántico. Ya aquí no podemos pensar de forma, la definición convencional con la trayectoria, porque aquí tenemos superposición de estados. Entonces, nosotros vamos a definir el trabajo como la variación de energía interna cuando tenemos ausencia de interacción con el ambiente. O la variación de energía interna cuando el proceso es lo suficiente en este ratio para despreciar esas interacciones con el exterior. Entonces, nosotros comenzamos con un estado en equilibrio a una dada temperatura y con un aumento de energía inicial. Aquí tenemos el espectro de energía y lo que hacemos es variar en el ambiente uniano, que podría ser, por ejemplo, la intensidad de un campo magnético, se le varía de tal forma que, como tengo en esa figura, se reduce los niveles de energía. Y debido a las posibles transacciones, entonces podría tener diferentes variaciones de energía. Aquí tengo la energía final, la energía inicial, y haciendo algunos cálculos puedo llegar a esta expresión, donde este primer término está relacionado con la distribución de probabilidad del estado de equilibrio inicial. Ese término acá está relacionado con la probabilidad de transición entre los diferentes niveles de energía, y es de aquí la variación de energía. Esta expresión de acá se puede escribir de forma equivalente utilizando algo que se llama una distribución de trabajo. Esta distribución de trabajo tiene una forma similar, solamente aquí con un delta, y también aparecen estos dos términos, el término que está relacionado con el estado inicial y el término de las transiciones. Si vemos este término de las transiciones, únicamente depende de cómo se lleva a cabo el proceso. No depende de la temperatura inicial, no depende de cómo se prepara este estado. Este término de acá, vamos a ver que si es un proceso, por ejemplo, adiabático, proceso lento, vamos a tener pocas transiciones, y si es un proceso muy rápido, vamos a tener muchas transiciones entre los diferentes niveles. Aquí coloco que es una matriz doblemente estocástica, porque cuando yo la escribo de forma matricial, tenemos que verificar que la suma de las columnas sea 1 y la suma de las filas sea 1. Esta condición de acá va a ser bastante aneveante a la hora de obtener los resultados experimentales. Bueno, aquí les voy a hablar de algunos métodos conocidos para poder obtener este tipo de información, la distribución de trabajo, o la probabilidad de transición. Entonces, el método convencional es preparar el estado de equilibrio, hacer una medida proyectiva, evoluir el sistema, se aplica el operador de evolución, y se mide finalmente, se hace otra medida proyectiva. Estas medidas proyectivas se tienen que hacer de tal forma, que sean medidas débiles, para que después de la medida proyectiva, yo pueda seguir con la evolución del sistema. Entonces, aquí hay un ejemplo de una implementación experimental, en RMN, donde se tiene el sistema de interés, es un sistema de 2.000 y para poder implementar esas medidas débiles, se necesitan dos encílidos. Entonces, se necesita un sistema mayor para poder implementar este tipo de protocolos. Acá hay otro ejemplo de una aplicación experimental, pero también con una única práctica. Otro protocolo que también se utiliza es el interferómetro, donde aquí tenemos el sistema de interés, y también se utiliza un estado auxiliar, un ansilo. En la zona ansila, aquí aplicamos unas puertas controladas y al final del proceso se mide sobre la ansila. En este protocolo, se obtiene no la distribución de trabajo, sino algo que se llama la función característica, que es la transformación curia. Pero bueno, ambas me dan la información de todas las estadísticas del sistema, o sea que son cantidades equivalentes. Con este protocolo, se han podido tener diversos resultados, no solamente para la reconstrucción y la distribución de trabajo, sino también verificar cosas como la irreversibilidad, la producción de entropía, y la implementación de una máquina cuántica térmica. En todos los casos, ha sido para un sistema de dos niveles, donde, por ejemplo, aquí se comprime el gasto de energía, o se expande el gasto de energía. En estos dos procesos, pues como solamente tenemos dos niveles, únicamente tendríamos cuatro posibles transiciones. En estos experimentos, se utilizó la molécula de cloroformos también en RMS. Aquí, como para darles un vistazo bien rápido de estos resultados, entonces se utilizó esta molécula, se hizo los procesos que se llamaron de forward y backward, que es el proceso reverso de este primero. Ese resultado de acá es la magnetización transversa, que serían estos elementos que se quieren medir al final, que al final sería la función, la función característica, y aplicando la transformada de cubierta, se puede tener la distribución de abajo. Como ya les mencionaba, pues como solamente se tienen cuatro posibles transiciones, estos picos de acá, y aquí son cuatro, están relacionados con esas transiciones. Bueno, con esta idea de ese proceso de comprensión y expansión, en el 2019 hicimos una propuesta de una máquina térmica combinando estos dos procesos en un ciclo termodináctico. Entonces, se tiene la expansión, aquí se empieza en un estado frío, un estado térmico de temperatura más baja, se tiene la expansión, aquí hay una termalización, y luego se tiene la comprensión. Como eso es un proceso un poco más largo, que solamente comprimir o expandir de forma separada, entonces tenemos muchas más transiciones que las que teníamos en el experimento anterior. Nuevamente, utilizamos ese esquema del interferómetro, pero aquí también es con una única partícula, y se obtiene la distribución de trabajo para un proceso rápido y un proceso lento. Entonces, para un proceso rápido tenemos muchas transiciones y para un proceso lento adiabático se tienen menos transiciones. Con estas distribuciones de probabilidad, se pueden obtener contras como el trabajo medio, entonces podemos ver cuál es el rango, cuáles son los tiempos para los cuales se puede extraer trabajo, y también se puede estudiar cuál es la eficiencia de la máquina, y cómo es esa eficiencia comparada con el límite de otro, que en este caso es el equivalente cuántico del ciclo de otro. Aquí, bueno, les voy a mostrar un tercer método que se utiliza normalmente para obtener este tipo de información, estas distribuciones, se llama quantum work meter, es muy, muy similar al anterior, también se tienen aquí unas puertas controladas, se tiene el sistema de interés, se tiene una ancilla, la única diferencia es que ellos aquí utilizan una operación que es la transformada curier cuántica, de tal forma que al final yo obtengo de forma directa el trabajo, y no como en el otro caso, que es la transformada curier, que es la función característica. Aquí tengo el resultado de una forma directa. Hay una implementación experimental de este protocolo, pero también es hecho para un examen con sistemas que no interactúan, sistemas de dos niveles, que es por eso que el resultado también es similar al anterior, donde solamente se tiene cuatro portugues de transición. Ok, aquí como para resumir un poco la idea de los diversos métodos que se tienen, que son tres, aquí está el protocolo de medida en dos puntos, aquí tenemos el acceso a la energía del sistema de forma directa, pero en general aplicar estas unidades proyectivas, no es es difícil, es complejo de manera experimental. Se tiene el modelo, el protocolo interperométrico, en este caso tenemos la función característica, pero en general aplicar estas puertas controladas y más si se quiere escalar el sistema pues también es un proceso complejo. Bueno, acá tenemos la misma dificultad con las puertas controladas, la ventaja es que acá podemos medir de forma directa el trabajo. Ok, aquí yo les quería mostrar antes de hablar de nuestra propuesta para tener un nuevo método para obtener este tipo de información, son algunas relaciones de fluctuación, las más conocidas son estas dos, la de Tazaki Cruz y la de Yacine. La de Tazaki Cruz me dice que si yo tengo la introducción de trabajo en un proceso y lo divido por la introducción de trabajo del proceso reverso, entonces el proceso original se le llama de forward y el proceso reverso se le llama de backward. aquí en el backward comenzamos desde el camiseta y al final yo puedo verificar esa igualdad que es igual a la exponencial de beta que es el inverso de temperatura trabajo menos energía libre. Mediante esa expresión yo puedo verificar una de la ciencia que me habla que la media de la exponencial de menos beta de trabajo es igual a la exponencial de menos beta de energía libre. esta relación es bastante relevante porque es una igualdad que me da mucha información sobre el sistema y a partir de acá yo puedo derivar la segunda ley utilizando una relación matemática yo puedo llegar a la desigualdad que me dice que el trabajo hecho por el sistema siempre va a ser mayor o igual que en el medio entonces por eso es bastante relevante. Entonces nosotros lo que queríamos verificar también en este experimento era este proceso de aquí esta relación de trabajo. Bueno entonces volviendo a la idea original de la distribución de trabajo y la distribución de trabajo que estaba por esto de aquí ya sabemos que la distribución de trabajo a partir de ella podemos obtener mucha información de acá podemos encontrar el trabajo medio podemos verificar las relaciones de situación y nosotros vemos que la dificultad para obtener la distribución de trabajo está dada por ese término relacionado a la probabilidad de transición si yo tengo mi estado inicial yo puedo encontrar la probabilidad esas probabilidades pero la dificultad es encontrar esta probabilidad de transición nuevamente miren que ese término no depende de la temperatura solamente depende de cómo se lleva a cabo el contexto entonces nosotros nos enfocamos en un método para encontrar precisamente ese término de ahí y lo llamamos esquema de inversión nuestro esquema de inversión consiste primero en nuestro sistema de interés así como en los otros protocolos comienza en un estado térmico se hace una evolución y solamente se mide al final del protocolo se miden algunos observables que van a tener una cierta condición entonces miren que así como está el esquema no necesitamos asilas y no se hacen medidas antes de la evolución solamente al final entonces tenemos un Hamiltoniano inicial un Hamiltoniano final que es lo que me va a dar la variación de energía y yo puedo escribir ese observable la media como en la en la base del Hamiltoniano final de esta forma este operador esa matriz densidad la puedo escribir utilizando el operador de evolución de esta forma aquí voy a mostrarles unas cuantas las ecuaciones para mostrarles la idea general del método y este recordemos que este estado inicial es un estado térmico entonces lo puedo escribir con una probabilidad inicial y aquí el operador de prevención en la base inicial aquí podemos colocar una identidad ¿sí? y nos queda lo siguiente ¿sí? aquí puedo empezar a redefinir los términos organizar aquí tengo la probabilidad inicial aquí están los elementos del operador que voy a medir escritos en la base del Hamiltoniano final y tenemos esta matriz que llamamos matriz de transición ¿ok? entonces llegamos hasta aquí como nosotros necesitamos recuperar esa probabilidad de transición que se daría si consideramos que M es igual a M' en este caso para que eso se catifaga el operador final el observable tiene que conjuntar con ese Hamiltoniano final en este caso ese operador es diagonal en la base Hamiltoniano final y llegamos a la siguiente expresión llegamos a esta de acá donde este PMN es precisamente la cantidad que nosotros estábamos buscando en la distribución de trabajo esta cantidad de acá esta expresión yo la puedo escribir de la siguiente forma si tengo la información las ecuaciones suficientes lo puedo escribir con un sistema de ecuaciones donde las variables las que yo necesito encontrar precisamente son las cuadrillas de transición ¿listo? aquí esos elementos de acá son no se quedan multiplicando a las probabilidades y esos son constantes algo importante que mencioné al inicio y es que cuando yo sume todas las columnas tienen que ser igual a 1 cuando yo sume todas las pilas tienen que ser igual a 1 considerando esta esta condición yo puedo reducir mi sistema en este caso si yo pongo de forma general aquí una dimensión D entonces se reduce el sistema a solamente tener en cuenta D menos D 1 por D menos 1 probabilidad por ejemplo si tuviéramos un sistema de cuatro niveles yo necesitaría son cuatro niveles iniciales cuatro niveles finales la cantidad de transiciones serían 16 pero utilizando esta condición de normalización yo solamente necesitaría encontrar en este caso cuatro menos uno tres tres serían nueve ok entonces aquí les voy a colocar un ejemplo un paso adelante con el que nosotros trabajamos como eso fue una verificación experimental porque si uno hace de forma numérica el método no va a fallar pero sabemos que en el experimento hay cosas que no funcionan de forma perfecta entonces nosotros queríamos ver qué pasaba en un experimento utilizamos un espectrómetro de resonancia magnética nuclear esquematizado aquí este dibujito en nuestra escala para este experimento utilizamos una muestra líquida de aquí es cloroformo que está diluida en disolvente que la concentración de cloroformo es aproximadamente del 0.1% o sea que se tiene menos de un mol en este caso aquí tenemos aquí se genera un campo magnético bastante fuerte donde las corrientes que se tienen son del orden de los 170 amperios es por eso que aquí se tiene helio para poder refrigerar el sistema la muestra que tenemos acá como está altamente diluida nosotros podríamos pensar o consideramos realmente que la interacción entre las moléculas no es relevante entonces tenemos sistemas individuales en este caso aquí trabajamos con esta molécula donde los fines nucleares relevantes son los del hidrógeno y los del carbón entonces aquí tenemos dos qubits y tenemos muchas copias de este sistema este este sistema cuando se le aplica este campo magnético fuerte se genera ese gas de energía del efecto Siman y nosotros podemos controlar las transiciones entre los diferentes niveles utilizando un campo magnético de radiofrecuencia en el eje transverso escribiendo ese Hamiltoniano en un sistema rotante se puede escribir de esta forma ¿listo? donde este omega H son las frecuencias del hidrógeno y el carbono 500 MHz 125 MHz son una bastante alejada de la otra es decir que yo puedo controlar esto de forma independiente y ese es el término de acoplamiento FICOISIN 215 Hz con esta ese campo de radiofrecuencia pues yo puedo controlar esta diferencia de energía aquí nuestro sistema en estos sistemas de FNN se tienen dos tiempos característicos el T1 y el T2 relacionados con fenómenos de coherencia del orden de los segundos aquí vemos por ejemplo para el defacing que está relacionado con esas dos fases relativas del hidrógeno desde el orden de los 4,76 segundos y el carbono del punto 33 segundos las operaciones que nosotros podemos realizar en este tipo de sistemas rotaciones por ejemplo de pi medios en el hidrógeno de carbono son del orden de los microsegundos es decir que antes de perder esas propiedades cuánticas alcanzamos a hacer varias operaciones un montón de operaciones ok entonces ese es nuestro Hamiltoniano Hamiltoniano en este sistema y bueno como les decía como es una muestra altamente lo que estamos viendo es que tenemos muchas copias del mismo sistema un ejemplo de cómo se puede implementar un estado térmico contado por estos pulsos los azules son rotaciones en el eje y los rojos son rotaciones en el equis esa naranja representa evolución libre del Hamiltoniano con este término de interacción listo entonces nosotros queremos averiguar cómo es esta probabilidad de transición cuando tenemos un sistema mayor o un sistema de dos niveles en este caso vamos a trabajar con un sistema de cuatro niveles por eso tenemos aquí el hidrógeno y el carbono como ya les mencionaba pues inicialmente tenemos cuatro autoestados y final también tenemos cuatro autoestados en total nuestra matriz tendría 16 elementos pero utilizando esa condición de normalización simplemente necesitaremos encontrar nueve de ellos es por eso que nosotros veímos esas tres cantidades que es sigma Z en el hidrógeno sigma Z en el carbono y esta función de correlación para tres temperaturas diferentes entonces tenemos acá escogimos un protocolo en este caso no nos interesaba tanto saber cuál era el operador de evolución pero sí tener una evolución lo más general posible para conseguir muchas transiciones y verificar primero entonces aquí escogimos aquí varias rotaciones evolución libre que es humedad interacción entre los dos qubits y estos ángulos los detalles están en el artículo y aquí al final medimos la magnetización tanto en el hidrógeno como en el carbono para tener esas dos cantidades y en el caso de esta función de correlación lo que nosotros aplicamos fue esta operación que es casi como aplicar una senora aplicando esto lo que necesitábamos de ir al final era una operación local en el hidrógeno entonces al final de todo solamente hacemos medidas locales sobre el sistema lo cual también es una ventaja enorme aquí les coloco la información de la preparación del estado térmico nosotros preparamos este sistema hicimos los dos procesos continuamente queremos verificar esta relación de fluctuación hicimos el proceso forward y backward aquí tenemos las temperaturas en unidades de picoelectronvolta y aquí la media de y los valores de magnetización que tuvimos que obtener para poder llevar esto a las ecuaciones y obtener las probabilidades aquí hay una comparación de lo que obtuvimos en el experimento y lo que esperábamos en la teoría cuando hicimos la simulación con esos valores de magnetización resolvimos el sistema de ecuaciones utilizando la propiedad de normalización y llegamos a este resultado tanto para el forward como para el backward y aquí tenemos la comparación de la teoría con el experimento vemos que los resultados concuerdan bastante bien con lo esperado tanto en este proceso como en el proceso reverto se ve que hay una buena concordancia con con las alturas de las probabilidades ok con estas probabilidades entonces ya podemos utilizarlo para eh obtener la distribución de trabajo que sería esta de aquí y nosotros hicimos ese proceso para ambos tanto el forward como el backward en las con las tres temperaturas de preparación ok aquí tenemos las barras de errores y bueno aquí hay algo importante que yo les quiero mostrar eh aquí se ve más claro como la importancia del resultado y es comparar el experimento con lo que nosotros esperábamos de la simulación si ustedes ven se tienen eh las mismas bueno aquí empezando que tenemos eh más transiciones porque es un sistema mayor no solamente se tienen las cuatro que se tenían en los experimentos anteriores y vemos que esas barras esas transiciones concuerdan con lo que esperamos de la teoría y las probabilidades también la altura de ellas algo también eh relevante que que fue eh una de las cosas que se discutió bastante con el referee es la interacción y porque podríamos pensar que estamos trabajando con dos qubits de forma individual pero hicimos la simulación utilizando eh despreciando ese término acoplamiento y llegamos que si no tuviéramos acoplamiento nuestro sistema tendría este comportamiento que era algo esperado porque se tendría menos niveles de energía y y no tendríamos todas las transiciones que tenemos en nuestro sistema real con interacción bueno acá eh finalmente con esos resultados entonces ya con la probabilidad de forward y backward pudimos verificar esta relación eh aquí para este experimento nosotros consideramos que el hamiltoniano inicial y final es el mismo por lo tanto la variación de energía interna ese término delta f es igual a cero aquí aplicando eh logaritmo natural entonces llegamos a esta expresión de aquí y graficamos entonces este logaritmo de las probabilidades con el trabajo eso de aquí es una recta para los tres estados iniciales y la pendiente de esta recta me da información de la temperatura inicial del sistema entonces nosotros comparamos eh nuestra temperatura inicial de preparación de los protocolos forward y backward con el que se obtiene de forma experimental con la relación de frustración y nosotros vemos que pues realmente es bastante el resultado es bastante similar nuevamente aquí eso está en términos de KVT que es eh aquí con esas unidades de pico electrón volt listo eh hay algo eh importante y es bueno si nosotros hacemos la la simulación de del protocolo no vamos a tener problemas eh con probabilidades simplemente el protocolo funciona bien como simulación pero a la hora de de hacer el experimento pues vamos a tener algo que también pasa cuando se da la tomografía y es que eh como nosotros tenemos que hacer medidas independientes eh y hay errores también a la hora de la medida y pueden haber ruidos lo que hace es que podamos tener resultados donde las probabilidades o puedan ser negativas o puedan ser mayores aún nuevamente esto es algo que también ocurre en la tomografía y lo que se hace es eh un proceso numérico que se llama maximum likelihood estimation en este caso lo que nosotros buscamos es con nuestros resultados de las ecuaciones y con el sistema de ecuaciones buscamos cuáles son las probabilidades o la probabilidad que más se acerque a ese a ese resultado entonces aquí esos X los que tenemos acá son el resultado de las ecuaciones y esos términos de acá son probabilidades entonces aquí se hace una minimización para ver cuáles son las probabilidades más cercanas a este resultado y con esa minimización tenemos que buscar que se cumpla la normalización de las columnas la normalización de las PIN este proceso se hace de forma iterativa hasta que converge en un resultado entonces es lo típico que también sería en tomografía actual bueno ahora lo que estamos trabajando es ya no implementar una máquina de un solo Qubit sino implementar una máquina con un sistema que ya tengamos los dos Qubits esta máquina de acá se llama SWAPT-G aquí se empieza con un reservatorio caliente un reservatorio frío y lo que se hace en el proceso es un proceso de dos etapas únicamente que es aplicar una SWAPT-G dependiendo como sean estos casos que se están recortados entonces esta máquina puede funcionar o como refrigerador dependiendo como sea la relación entre los datos puede ser un refrigerador puede ser una máquina térmica que es un extra de trabajo o puede ser algo que ellos le llaman acelerador o una máquina que solamente produce entropía bueno nuestra idea es poder verificar relaciones de fluctuación en este tipo de sistemas y además también considerar qué pasaría si nosotros tenemos comenzamos con un sistema con correlación qué pasaría con esa correlación verificar si eso se puede utilizar un recurso para optimizar el el funcionamiento de las máquinas y se puede extraer más trabajo o no entonces ya que tenemos el método experimental para poder extraer todas las estadísticas del sistema entonces vamos a utilizar este método para trabajar con esta máquina y bueno por hoy eso era lo que les quería hablar muchas gracias bueno muy bien Marcela gracias por la presentación vamos a a la sección de preguntas comentarios que tenga alguna pregunta algún comentario levanta la mano o sencillamente adelante con la pregunta hola Marcela muchísimas gracias por la charla muy interesante yo quería preguntarte una cosa ahí estás hablando sobre las transiciones que puedan ser rápidas o puedan ser lentas al inicio y después comparas el estado inicial con el estado final y al final lo que entiendo de todo esto es que muestran los resultados cuando ya el sistema llegó a un estado estacionario han visto algo de cómo es la evolución temporal de todo este sistema la de que tienes pues dos temperaturas pues el sistema está fuera del equilibrio tú dices como estados intermedios sí cómo evoluciona eso en el tiempo o sea tú pones un estado inicial pones un estado final y miras todas esas transiciones cómo es la dinámica de esto en términos de tiempo aquí solamente nos interesa cómo es el final no de hecho no estoy hablando de un cuenche no estoy hablando de eso sino básicamente que tienes un estado inicial hay un estado final y quieres mirar la evolución en el tiempo pues bajo una interacción que son las que tú tienes allí ¿has mirado la dinámica de este problema? no de hecho aquí ni siquiera tenemos pues en el experimento que realizamos no nos preocupamos por ese operador evolucion solamente tener un estado final donde esas transiciones fueran tuviéramos la mayor cantidad de transiciones en este tiempo vale y la siguiente pregunta es en términos de las correlaciones de los sigma z cuando uno calcula esas correlaciones puede uno decir que es bueno hacerlas dentro de una aproximación de campo medio o no o esto no lo permite hacer ¿y por qué a qué te refieres con eso? de que cuando calcule los sigma z de h sigma z de c lo pueda separar en los promedios de cada uno de ellos más otros términos lo que pasa es que aquí aplicamos esa operación esa correlación es como una senor al final antes de hacer la medida aplicamos esa operación para que nos diera un equivalente no necesitamos calcular esa correlación aplicamos esa operación antes para medir únicamente en el hidrógeno no la función de correlación vale listo muchas gracias yo tengo una pregunta Marcel hay una transparencia esto es NMR la resonancia magnética nuclear en líquidos lo cual significa pues que como dices tienen muchas moléculas que efectivamente hacen lo mismo pero son independientes entre sí si esto está bien caracterizado estas relaciones de incerte estas desigualdades termodinámicas ya ustedes las tienen bien bien caracterizadas mi pregunta va a lo siguiente si en lugar de estar en ese ambiente líquido tuviésemos un sólido sabemos que las cosas se complican en términos de resonancia magnética nuclear muchísimo más en un sólido por las fuertes interacciones que existen por las cercanías en el respiro mi pregunta es viendo cómo se desviarían los resultados en un sólido con respecto a estos resultados en un líquido que ya están bien probados habría alguna manera de acceder por esa diferencia de comportamiento a medir las interacciones propias de spins en un sólido buena pregunta pues de hecho bueno eso eso lo hacemos en Brasil ellos trabajan con muestras líquidas y teníamos planeado hacerlo con una muestra sólida con unos colaboradores en Argentina realmente todavía no hemos empezado con con esa propuesta pero sí es interesante ver esa parte de las interacciones aquí es muy sencillo porque es una muestra bastante diluida y por eso nos preocupamos con las interacciones entre ellas pero sí cambiaría bastante ya la resolución de los resultados que ya no claro si las interacciones dipolares típicas en un sólido van a ensanchar todas estas líneas y van a hacer la resolución mucho más pobre si desde luego claro de hecho a medida que aumenta la dimensión del sistema la altura de esas probabilidades se hace tan pequeña que el error va a ser mayor sí mi idea si uno pudiera sacarle provecho a esas complicaciones del sólido sí sacarle provecho a ese ruido propio que hay en los sólidos que no están en los líquidos que es lo que ustedes han mostrado sí para tratar de extraer información de esas correlaciones sólidas de de estas desigualdades de Yalsis y o de las otras que mencionas sí es que de hecho esta área está están aportando mucho porque por ejemplo con la parte de correlaciones todavía no se tiene en las zonas de frustración hay cosas que todavía se están verificando y ahora también con interacción pues usted dice si se podría sacar provecho para verificar ese tipo de cosas bueno muy bien bueno bueno Edgar la mano la tiene levantada adelante y gracias Luis Marcela mi pregunta es más también general si tú tienes conocimiento de la emisión de rayos en el inflarrojo debido a fluctuaciones de carga eléctrica a nivel de ruido ¿ha escuchado algo de eso en el futuro de estornelamiento cuántico? ¿o no? no este no no es digamos claro ya serían sólidos ¿no? ah bueno ¿tienes alguna referencia a eso? Gabelli hizo experimentos donde hace experimentos de estornelamiento cuántico y el los electrones a atravesar la barrera pues interaccionan con el con el medio y hay una emisión de rayos en el inflarrojo no sé si había escuchado eso ya que tú estás bueno bueno gracias ¿alguna otra pregunta o comentario? yo tengo un último comentario con respecto a lo que dije hace un momento no sé si ustedes han mirado este tipo de desigualdades en sistemas sólidos tipo NV en el llamante donde se tienen spins localizados en un ambiente de otros spins y que han permitido hoy en día una cantidad de medidas ópticas con luz se puede medir la resonancia magnética nuclear en estos sistemas a temperatura ambiental en esos sistemas no pero pues digamos una idea que nosotros tenemos aprovechando el computador de IBM es utilizar esos superconductores como los sistemas de IBM ya llegan más de 8 tienen sistemas de muchos distintos poder verificar este tipo de cosas con interacción ahí esa es como una idea que tenemos a futuro para implementar pero esa que no la hemos considerado todavía bueno muy bien no era sólo por información si ya está más o menos en esa línea bueno muy bien no sé si hay algún otro pregunta o comentario respecto a esta presentación de hoy no veo ninguna mano levantada pues entonces finalmente Marcela muchas gracias por la presentación gracias Marcela por la invitación por los comentarios y bueno cualquier cosa pues ahí seguimos en contacto bueno muchas gracias adiós chao luego hasta luego